No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las veinticuatro horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las veinticuatro horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando a que vuelvas a poder besarte Tocarte y ponerte Y aquí sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llaman montamos el parizongo La otra nena se lo expongo y rápido se pone mongo Contigo es diferente será que estamos en el fondo No tengo universidad ni estudio Pero me busco los fondos más cuando la ligue en el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupe que yo soy el que le da contrapiso Es verdad que el último que se lo hizo Que los novios se lo querían meter Pero espera ella no quiso Él prefiere que se lo ponga mejor de cuando en vez Tengo tiempo juntos y pelear 30 días al mejor Es que yo pa' darte amor Siempre estoy ya que te di Pa' darte guatequi A los karateki Pero, pero si mi yaqui Yo nací de di mami Tengo a dos guatequi A los karateki Cuando tú quieras conmigo Yo soy tu amigo Pero también soy tu andante Pa' cuando me necesites Yo sé que tú eres feliz Después que te veas Y cuando te visites Por eso Cuando te coja voy a dártelo Pa' la pa' la pa' la pa' la pa' la pa' Tú lo vas a recibir y a disfrutártelo Yeah ma' Da' tu amor Ma' Ma' No necesito Que tú me digas Que tú me quieres que me adora Llegate conmigo Y cuando uno solo Quiero que sepa Que cuando tú te sientas sola No necesito Que tú me digas Que tú me quieres que me adora Llegate conmigo Y cuando uno solo Quiero que sepa Que cuando tú te sientas sola Sigo esperando Y Y Y Sigo esperando Por fin Y Y Y Y Esperando Que vuelva Slow Music Slow Music